Flor Halfon, Actualidad en La Negra Pop. Cosas que tenés que saber hoy. Por un lado, hubo elecciones a gobernador en Chubut. El resultado fue reñido, pero parece que ganó Juntos por el Cambio. Digo, parece, porque los dos principales candidatos se adjudicaron el triunfo. Los dos salieron a decir, gané yo, pero parece que hay unos 5.000 votos de diferencia a favor, por ahora, de Ignacio Torres, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. 35 años, el, parece, futuro gobernador de Chubut, que le ganó al candidato peronista, o sea, oficialista, Juan Pablo Luque de Arriba Chubut. Y con este triunfo, si se suman los dos triunfos que se espera que gane también Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, entonces Juntos por el Cambio gobernaría como mínimo 8 provincias y hay que esperar si no son más. Y ese dato es relevante porque nunca, desde 1983, una misma fuerza no peronista gobernó más de 10 provincias. Y ahora estamos a dos semanas de las primarias nacionales, así que nos concentramos en dar detalles sobre esa cuestión. Y para ir viendo cómo juegan en esta elección los sectores del poder económico, hubo inauguración el fin de semana de la exposición rural, un acto colmado de figuras de la oposición, ausencia del oficialismo, habló el presidente de la sociedad rural y dio un discurso que se quejó de las retenciones, se quejó de los tipos de cambio, dijo que el cambio es el único sector que genera divisas. El campo. El campo. Hubo ovación para los candidatos presidenciales de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, más para Larreta que para Bullrich, y no hubo alto funcionario del oficialismo. Estuvo Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno, con su pareja María Belén Ludueña. Y estuvo... Pesado, pobre piba, tenés que ir a todos esos lugares. Vamos a la rural. Otra vez tengo que salir con vos. Y Roberto García Moritán, que se bajó de la pelea por una negociación con Jorge Macri, que anda a saber qué le prometió. Le dijo que puede ir a comer a la mar todas las veces que quiera. Es buena, es buena. No está mal. Es carísimo. Es carísimo y riquísimo. Y Moritán estaba también con su esposa, con Pampita. Pobre Pampita, otra. Vamos. Pobre Pampita, dejame de joder. Qué grano en el ojete tener que ir a acompañar al político a hacer algo. Quién no quisiera llevar a Pampita, me imagino de todos ellos. Sí, pero para ella. Yo estoy pensando, yo como mina, tenés que acompañar a un tipo en su... ¡Ay, dejame de hinchar las bolas! Y ella debe haber estado toda sonriente, espléndida, como siempre. También estuvieron José Luis Espart y otros legisladores de Juntos por el Cambio, como Martín Tetás y Hernán Lomardi. Sí, y atención porque esta semana va a haber... ¿Hernán Lomardi sigue ahí? Sigue con Patricia Bullrich. ¿Veamos? Sí, no se va, estoico. Y esta semana va a haber dos paros de subte que detallaremos mañana, pero ojo porque mañana martes y el jueves va a haber unos tramos donde no va a haber subte. Así que preparado. Me encantaría que te quedes un rato. ¿Sí? Así en un ratito nos contás más noticias. Muy bien. Dale. 1, 2, 3. Mi baby, don't mess around me, cause she loves me so, and this I know for sure. But does she really want her, but can't stand to see me walk out the door. Don't try to fight the feeling, cause the thought alone is killing me right now. Thank God for mom and dad for sticking two together, cause we don't know how. Come on! Hey, ya. Hey, ya. Hey, ya. Hey, ya. Hey, ya. Hey, ya. ¡Gracias! 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 9.52 en la República Argentina la temperatura actual ahora en este momento es de 11 grados con 7 décimas ¿Seguirá? sí, no, va a aumentar y la máxima que se espera para el día de hoy es de 19 grados estamos en agosto prácticamente, 31 de julio último día de julio y hace un calor de cagarse ¿en serio? no, así no se puede te digo, el viernes nos íbamos con la noticia, lo contábamos cortito, porque era una cosa de último momento que había aparecido o que le habían restituido la identidad al nieto 133, pero después conocimos algunos detalles más, además de ver que no apareció en la etapa de Clarín y de la Nación al día siguiente, así que viene bien subrayarlo un poquito, conocimos algunos detalles más, estoy hablando de el nieto 133 ¿qué dijo? 133, cuya identidad fue restituida por abuela de Plaza de Mayo, es hijo de Cristina Navajas y Julio Santuccio o sea, su papá, que todavía vive es el séptimo hijo de una familia de 10 hermanos claro, entre esos 10 hermanos está el más reconocido que era Mario Roberto Santuccio, dirigente del ERP, dirigente del PRT así que encontraron al hermano de Miguel Tano Santuccio de hijos y al nieto de Nelly de Navajas ella murió en 2012, lamentablemente no pudo pero la alegría de esas abuelas abuela, la 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 abuela la 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 que linda, aparte él es como un alegre ese nieto contento el hijo estaba re contento, no lo podía creer ahora, que loco, de verdad porque que le restituyan la identidad a un pibe que fue robado de su mamá hace 40 años, debería ser una cuestión de festejo para todos, es muy loco que así como no va parte del oficialismo a la rural, que es de todos que haya parte de la oposición o la gran mayoría o casi toda la oposición que así como tuitean cualquier pelotudez no tuiteen o digan por lo menos para quedar bien antes era así por lo menos para quedar bien antes no se podía decir porque es una vergüenza que no lo hagan porque es la identidad es la única forma de que uno puede vivir es sabiendo de dónde viene y quién es después podemos conversar si para algunos estaban bien matados los padres si estaba bien que los tiraran desde helicópteros podemos hablar de eso después incluso la posición política o partidaria de Estela de Carlotto no tiene nada que ver con la felicidad de la identidad pero estamos tan rotos rompieron todo tanto algunos que es como que esas cosas no, no y está bien y aquellos que lo siguen está muy bien o sea, es no mirar aquello con lo que no comulgo y es la única restitución de este año hasta ahora y estamos en casi agosto y no fue tapa de todos los diarios es increíble es increíble porque es parte de nuestras heridas como sociedad de todos pienses lo que pienses políticamente pero bueno se utiliza una vez más para la política y es una pena y a mí lo que más me impresiona de este hecho es que la mamá de este nieto recuperado no, no sabemos el nombre la mamá estaba de casualidad en una casa donde había otras dos mujeres la cuñada y una amiga más entonces se las llevaron a las tres y quedan los tres chicos solos porque ellas tenían hijos quedan los tres chicos solos en la casa y la mamá de este chico había dejado en una cartera una notita que no había llegado a darle a su pareja donde decía che, tengo un atraso para mí que estoy re embarazada así se enteran pero si no capaz que ni hubieran buscado a un nieto anda a saber la cantidad de historias que no se terminan de saber me da piel de gallina mientras lo estás contando es muy impresionante la historia y los tres chicos que quedaron ahí fueron criados por sus familias que pendeja que época donde las chicas tenían pibes a qué edad porque militaban y tenían a los 20 años eran mamás y educaban niños bueno las que pudieron las que pudieron quedarse y las que pudieron era muy otra época otra época bueno también otra época para la revolución para la villa para todo para el compromiso para claro totalmente bueno así que restitución del nieto 133 si tenés dudas sobre tu identidad y naciste entre el 75 y el 80 comunicate con abuelasdudas arroba abuelas.org.ar abuelasdudas abuelasdudas